Hola, mi nombre es Karol Daniela, tengo 10 años, estuve en la Escuela de Música de Cepas y voy a cantar el regreso de Aves Carpeta. La Escuela de Música de Cepas y voy a cantar el regreso de Aves Carpeta. La Escuela de Música de Cepas y voy a cantar el regreso de Aves Carpeta. La Escuela de Música de Cepas y voy a cantar el regreso de Aves Carpeta.